Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. En el 83 aniversario de la muerte de Augusto C. Sandino, una emergencia global impidió que el comandante Ortega le rindiera honores al general de Hombres Libres en su pueblo natal de Niquinomo. Y junto a todos, en la lucha para construir ese mundo mejor, un mejor mejor, defendiendo nuestro planeta. Todos comprometidos en la seguridad, en la estabilidad. Ese es el gran principio de soberanía planetaria que hoy gobierna el planeta Tierra. De esta manera, el comandante cimentó su papel como líder mundial, lanzando el concepto de soberanía planetaria, un día antes que la NASA reportara el descubrimiento de siete nuevos planetas, en órbita alrededor de una estrella enana y fría. ¿Coincidencia? Creo que no. El comandante ha demostrado que es el único líder del planeta Tierra, preparado para enfrentar la amenaza que representa el sistema TRAPPIST-1, para nuestra hegemonía espacial. Toma eso, Vladimir Putin. En su mensaje a la nación, el comandante no rindió cuentas de nada, pero sí compartió su preocupación por la salud de los diputados, que se sacrifican sentados por horas en el aire acondicionado de la Asamblea Nacional. Los diputados, la diputada, que parece trabajo fácil y alegre, quien lo vea a la distancia, pero qué esfuerzo hay que hacer para pasar horas y horas ahí en el plenario de la Asamblea Nacional, escuchando proyectos tras proyectos, debatiendo proyectos tras proyectos, escuchando propuestas de leyes, debatiendo artículo por artículo. Es cierto, están sentados, pero estar sentados realmente es un castigo. Cualquier ser humano prefiere un trabajo en un movimiento que estar sentado. Habla por voz, dijeron los mineros, los recolectores de basura, los vendedores de los semáforos, los vendedores ambulantes, los esquimeros, los cosechadores de café, los cortadores de caña y absolutamente todas las personas que trabajan en movimiento. Los analistas, lógicamente, dicen, vienen más epidemias. Y es cierto. Y recordemos, epidemias que hace poco, en lo que es el tiempo, hace poco realmente, explotaron en un país desarrollado en Japón. ¿Cuál epidemia en Japón? Eso me recuerda a otro carismático líder que hace referencias a noticias que no existen. Ortega procedió a reconciliar en su discurso a la ciencia con la religión. La especie humana, como todas las especies en nuestro planeta, todas las especies, están creadas por Dios con los elementos con los elementos suficientes como para poder enfrentar los mayores desafíos. se cree desafíos y el diluvio. Y mientras Marx, Engels y Fidel Castro se revuelven en sus respectivas tumbas, nosotros resolvemos el misterio de qué película vio el comandante en el fin de semana. Noé, se está adelantando a la programación especial de Semana Santa. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, se está convirtiendo en uno de los líderes más influyentes del país. Tome nota de cómo el nuncio Fortunato Sunuanchuco copió sus movidas a la hora de increpar a un periodista. Lo siento, colega. ¿Quién te manda a reportar con exactitud lo que el nuncio le dijo a los misquitos? Eso ya no está de moda. En un acto sin precedentes en Estados Unidos, la Casa Blanca bloqueó el acceso a una conferencia de prensa a periodistas de CNN, el New York Times y el LA Times. Son medios que el presidente Donald Trump ha etiquetado como enemigos. Banning reporters y banning outlets. Politico es uno de ellos. ¿qué haces? ¿qué haces? You said, I think, that's not going to happen. We have a respect for the press when it comes to the government that that is something that you can't ban an entity from. You know, conservative, liberal, or otherwise. I think that's what makes a democracy a democracy versus a dictatorship. In Nicaragua esto es un acto que sucede los lunes y los martes y los miércoles y los jueves y los viernes y todos los fines de semana. Feliz día del periodista. Buenas noches.